Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se la estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo hacer un letrero de roble oscuro. Lo cual es bastante fácil y bien sencillo. Bueno, como ustedes saben, el roble, bueno, o el letrero de roble oscuro se pone o se escribe de esa manera. O sea, es el castado de esta manera. Entonces lo siguiente que vamos a poner es de esta manera, ¿sí? ¿Ok? Y después vamos a hacer de esta manera. Pero antes, chicos, vamos a hacer palos. Palos, los tenemos aquí, palitos. Y ahora sí, lo siguiente que vamos a hacer es craftearlo de esta manera, poner palos abajo. Y tenemos tres de roble, tres letreros de roble oscuro. Y ahí está, ¿vale? Si te ha gustado el like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video.